¿Sabías que antes en la región norte no había educación pública y los jóvenes tenían que irse a la zona metropolitana para estudiar o no hacerlo por falta de recursos? Esto cambió cuando se creó la red universitaria y en el año 2000 se formó el Centro Universitario del Norte, donde de 121 alumnos pasamos a tener más de 4.000 estudiantes. De cuatro programas educativos, hoy tenemos 12 licenciaturas y cuatro posgrados. Hemos egresado a más de 3.000 profesionistas que impulsan la economía de la región. Y además, contamos con nueve preparatorias que brindan educación a más de 3.000 estudiantes. Nuestra universidad es cada vez más grande y nuestra comunidad la hace grandiosa. 25 años de la red que lleva la educación a todo Jalisco. Universidad de Guadalajara.